¡Ay, chiquitito! ¡Ya pongo a janta que vengo! ¡Ay, ay, ay! Niñito, donde te hallas, con quien te andarás paseando Reciéndote, no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras que ganas Por ti preguntando Vengo de tierras que ganas En la tierra en mi vaca En la piedra en mi vaca Al rumbo de la vaca Te vieron cuando pasaba con su alma Ahora que no me va a estar ¡Cantan el ritmo! ¡Cantan el ritmo! ¡Cantan el ritmo! Camino hacia mi vaca ¡Cantan el ritmo! Y vuelvo a seguir ¡Cantan el ritmo! ¿Dónde estás? ¿Por qué me lo estás creando? Y ya le llames a Bayo. ¡Ay! ¡Cándale vuelve! ¡Ayudame a Bayo! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Por qué me lo estás creando! Me iré buscando en esta tierra bandillería Decide que al paro aguenta vos Que afan se gana fanmería Ya me sueño acariciando tu espalda Carita, amor, el mar No me apagiré a buscarte Pásparo y Villas canante También a Dios de Rosales A ver si la voy a encontrarte Para más Remedio al mismo Caminos de mi Y vuelos que voy Si sabes que ¿Dónde estás? ¿Por qué me la estás dejando? Díganle que a tu es A Guayos de mi ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cántalo fuerte y no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con placer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!